Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Perfect Pronunciation. Las palabras de las cuales os voy a hablar hoy también traen bastantes confusiones y son soup y soap. Vamos a ver, la primera es soup, sopa en español, que se escribe S-O-U-P, soup, y se pronuncia con U española, pero un poquito más larga, soup. I'm going to have soup on New Year's Eve. Por ejemplo, voy a tomar sopa el día de Nochevieja, por ejemplo. Y después, soap, soap, soap es jabón, para jabón, básicamente, y se escribe S-O-A-P, y la pronunciación es soap, soap, con suave, si es inglés más británico, o soap, o U, o española U, soap, si es más estándar o inglés americano. Pero bueno, repito, tenemos soup, la sopa, soup, y después tenemos soap. Pero cuidado con lo que queréis decir. No os preocupéis, cada viernes más y mejor, aquí, en el blog de Amanda.com.